muy buenas a todos bienvenidos un día más al canal hoy volvemos a jugar al simulador de trailers él hoy lo hacemos con el volante que de la otra vez cuando se grabó fue sin él entonces vamos a hacer una ruta aproximadamente de 10 minutos y con el volante es mucho mejor porque simulamos que conducimos en la vida real espero que nos guste vamos a ver vamos a viajar de noche a ver si no nos perdemos porque yo ahora mismo ando perdido creo que la flecha roja por ahí así que si mal notar iguales por aquí a mí que sí hay que adaptarse al gps y a veces cuesta un poco tenemos gasolina vamos a poner el termitente a las piezas ya la estamos liando no puedo que se ha apagado a la derecha no a la derecha no viene nadie normal siendo de noche bueno ya nos hemos quedado en la derecha vamos a echar un poco para atrás vamos a echar un poco para atrás estas cosas a veces pasa calculas un poco mal siendo de noche no ves igual perdón perdón lo que empieza a llover así que vamos a darle a limpia vamos a frenar aquí un poco la verdad que no sé ni no he mirado ni lo que llevo viene alguien creo que no la verdad que es mucho mejor conducir de día que de noche porque de noche yo no veo mucho pero bueno hey ni he visto que la rotonda bueno vamos a frenar que es intensiva no es nada fácil llevar un camión y un pequeño despiste de base bueno aquí se tiene que ir a 80 así que y vamos a 50 apenas veo el cartel y eso que voy con las largas a ver ahora tengo que girar si no me equivoco que el gps no me a veces cuesta un poco adaptarse a él y ahora sigue 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 siguen sigue 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 que no veo ni 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 lo que tengo nada ahí delante vamos vamos Bien. A ver si no tenemos ninguna complicación más porque siempre ocurre algo. Peaje, ya vamos a pasar por aquí porque si no... La A, ¿no? Y lo hagamos. Bueno. 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 Sí, perdón si veis que me desvío. Bueno, es que no veo bien la carretera, es decir, voy con las luces e incluso llevo las largas porque con las cortas vería mucho menos. Siendo de noche lloviendo, voy a bajar un poco la velocidad. Una, porque ya me estoy pasando y dos, porque mismo recto. Era una gasolinera eso. Vamos a 83 por hora. A ver si llegamos pronto al destino, porque mismo no se ve ni un pijo. La mínima que te despistas te vas o para el otro carril o para Arcel. Sí, sí, pero hemos tenido ese percance al salir de la fábrica entonces. No, parece que le cuesta. Ya está. Ya vemos que están subiendo. Bueno, voy a poner los cuatro intermitentes porque cada vez vamos a menos velocidad. Vamos a 60. Los cuatro intermitentes se ponen cuando vamos lentos, para que los coches vean que vas más lento o tienes un pequeño percance. porque voy con el pedal a fondo y cada vez estoy perdiendo más velocidad y no sé por qué. Sí, ya está muy rica. No. 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 nunca ha parado de llover y aquí delante es la salida no, no sé esta o si tiene que ser esta la salida no, la siguiente no, la siguiente no, la siguiente que es esa pero este cacharro debe de tener o llevo mucho peso como no me, porque mi madre que no sube madre mía había perdido había perdido ahí sin más ay Dios mío debe de tener 300 caballos o poco más bueno vamos a indicar que aquí a la derecha ya salimos y nada ahí delante vamos a ver voy a ver si mejoro las luces porque madre mía aquí aquí ya la derecha indicando porque como vamos a ver vamos a ver vamos a ver que se me mueven los pedales vamos a cambiar la cámara porque para aparcar es mucho mejor aunque esta no es era esta vamos a pegarnos bien al bordillo perfecto pues bueno pues este ha sido el viaje de hoy nos han pagado 181 kilómetros 3 horas 49 minutos que bueno en el juego han sido 10 minutos combustible 92,9 2596 para ser exacto en total 2712 nivel 4 novato aún no estamos aprendiendo nada muchísimas gracias darle a like suscribirnos y nos vemos en el siguiente vídeo chao 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 chao